Agregar y eliminar preguntas Dentro del curso, busca el nombre del cuestionario y da clic en él. Puedes observar que en este momento se encuentra vacío, es decir, aún no existen preguntas que responder. En el costado derecho se encuentra el banco de preguntas y es aquí donde vas a generar, valga la redundancia, todas las preguntas necesarias. Posteriormente, las moverás al repositorio de preguntas para que de esta forma el cuestionario sea funcional. Para generar preguntas, da clic en el menú desplegable Crear una pregunta nueva. De la lista, selecciona el tipo de pregunta que deseas generar. Según el tipo de pregunta que selecciones, se desplegará un formulario distinto. Copia y pega dentro del formulario los textos que conformarán la pregunta y la respuesta o respuestas. Una vez generadas todas las preguntas, debes integrarlas al cuestionario. Para esto, basta con seleccionar la casilla de verificación ubicada al costado izquierdo de la pregunta y dar clic en el botón Añadir a cuestionario. Como resultado final, podrás visualizar en pantalla las preguntas que asignaste a tu cuestionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!